Porque eres muy humilde y con valor Te cerca con la gente, sin temor Del campo y para el campo, así dices Te da todo el resultado, sabes bien Te tienes experiencia y también Quieres servir al pueblo, otra vez Lo hacemos todos juntos, como de pan Recibiste en junio, a ganar Bota por Bernardo, bota por Bernardo Este mejor Bernardo Fuentes, ya llegó Este mejor Bernardo Fuentes, ya llegó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy te le digo mis hermanas Peza Yo no tengo cine en el hotel ¿Cómo anda? Bien ¿También? ¿También? Bien... Ya soleado... ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue!